¿Cómo te llamas? Pérez ¿Qué haces aquí? Estoy soñando Estoy soñando El sueño de un sueño Estoy soñando con un túnel Pero no encuentro la salida Estoy soñando con un sueño Pero no encuentro la salida Es un juego de mis amigos Es un juego de mis amigos Así es бок rhotando Es un juego de tus hermanos Es un juego de mis amigos Es un juego de mis grand pobreza Es un juego de mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!